Secretaria, Mabla Auditorio y Medio de Comunicación, buen día. En tema vacunación, el día de hoy iniciamos en Puebla, Capital, para la aplicación de refuerzos para todos los grupos etarios de treinta años, cuarenta años, más los que no se han puesto la vacuna de refuerzo, tenemos cinco sedes, el Hospital General del Sur, Centro Expositor, Hospital para el Niño Poblano, Centro de Convenciones UAP, Arena UAP, así como segundas dosis, lo pueden revisar, por favor, en la página de previene covid diecinueve punto Puebla punto go punto MX diagonal vacuna, hasta el momento sin incidencias, más que la inclemencia, lamentablemente, del clima, por favor, asistan a brigados, y si pueden llevar un paraguas, llévenlo.